...está demoliendo hoteles el clásico del rock latino, Charlie García. Creo sí, porque ¿de dónde vienen las canciones? O sea, uno toma una idea que uno no sabe de dónde viene y tiene que usar el cerebro para ver dónde va a seguir, ¿no? Y a veces creo que hay gente que tiene como una percepción o es más sensible que otra gente y puede hacer cosas así, de esta forma o de repente en forma de música o en forma de pintura. O sea, en general creo que sí, sin darle una connotación demasiado mística o algo así. Tú tomaste y dijiste una palabra, sensible. ¿Eres un artista súper sensible? Me cuestioné hasta hace poco si era artista o artillano, pero después de ver una de Woody Allen, donde el guardaespaldas hacía el libreto, dije soy un artista. Y sensible, sí, soy sensible. Reconocer y ser reconocido es algo muy importante. Cuando hablamos de Charlie García y cuando en Argentina se habla de Charlie García, todos los artistas de la nueva generación le rinden un poco homenaje. Se le llama incluso el dinosaurio, el padre del creador del rock latino. ¿Cómo te sientes? ¿Es un ego satisfecho el saber que has hecho una escuela y que se puede reconocer ese talento dentro de la propia gente que trabaja contigo? Bueno, es lindo saber que uno hace 20 años que hace disco y de repente ver un chiquito que me conoció por No Voy en Tren hace poco tiempo. O de repente que venga una abuela y le gustó Racuña las Piedras. O sea, o mi propio hijo, que tiene 18 años, que también es un poco... O sea, me parece que... No sé si hace bien a mi ego. Me hace bien a pensar que, bueno, que pasé por un montón de cosas, que en un momento dado tomé partido por ciertas cosas y esas cosas han ayudado a hacer que mi hijo pueda crecer más libre. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es lo que dice. La vida y la personalidad de Charly García es polémica. Tiene altos y bajos. Pero hoy día yo leí en un periódico de La Capital que tú declarabas que estabas saliendo, que estabas en un gran momento de tu vida. Sí, o sea, soy como muy crítico de lo que hago y pensaba siempre... O sea, en los roqueros está la dualidad, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y de repente pasó algo como... Que pude juntar la tecnología de ahora y, digamos, el medio en el que se mueve el rock ahora, que es diferente que cuando yo empecé, que era como mucho más idealista y menos corporativo. Y dentro de eso he encontrado como una forma para expresarme que tiene que ver con... No sé, ahora toco con un chelo, con un violín y con instrumentos eléctricos... Fíjense yo, de repente es como que... A los 40 uno tiene una crisis. Eso es. Por lo menos a mí me pasó, ¿no? Cuando tu hijo te dice, che, es gordo. Entonces, te... Y ahora es como que pasé eso y veo como que... Estoy agradecido de poder hacer lo que yo hago y poder seguir haciéndolo, ¿no? Un deportista no puede, por ejemplo. Entonces yo agradezco a Dios que... Tener, o sea, un poco más de resto. Me parece muy bien. Vamos a seguir conversando porque tenemos muchos temas que tratar con Charlie. Pero ahora llegando... Tuvo problemas con la mamá, tuvo problemas con algunas declaraciones... ¿Con tu mamá? Sí, sí. Igual que yo. ¿También tuviste problemas con tu mamá? ¿Por qué? ¿Querían un niño más conservador? ¿Rompieron moldes? No, ya el niño, ya muy niño no somos, ¿no? No, no. No, pero tuve así ciertos problemas así de... Como que a veces ven que te enseñan una cosa y al ver que uno hace lo que uno quiere y que funciona, le da un poco de... Sí, pero a ninguna mamá le va a gustar que el niño se baje los pantalones en un show. ¿Por qué no? Si ella me ha visto desde chiquito, pero todo ha puesto y todo ha sacado. Y que tire televisores por el hotel hacia afuera. Eso es parte del folclore nomás. Eso es parte del folclore. Está en el contrato, tengo que hacerlo. Está en el contrato. Uno es inquieto. Yuri, usted además posee especial. ¿Crees, por ejemplo, a lo mejor en los ovnis y en estas cosas? Es una posibilidad. Ya, o sea, cada vez me parece que es más real. O sea, como... ¿Qué puede ser? Y ahora volviendo a la tierra en el negro. Ok. ¿Me gusta de Charlie García ese bigote bicolor? Bicolor. Le vamos a preguntar más tarde por qué el bigote bicolor. Pero por el momento, ¿qué te parece si hacemos chipi-chipi? Chipi-chipi. Chipi-chipi con Roberto y con Charlie. Charlie García. García, por favor. Charlie. Buenas noches. Hola, María Gabriela. Hola. Hola. Me voy a acompañar. ¿La estás pasando bien? Yo nunca fui a New York No sé lo que es París Y vos bajo la tierra Y vos dentro de mí Yo no tengo un espejo No tengo un souvenir La lágrima me habla Y está dentro de mí Yo solo tengo esta esponantena Que me transmite lo que decir Una canción, ilusión, mis penas Y este souvenir Yo subo una escalera Yo cumplo una misión La lágrima me dice Que yo tampoco soy La hija de un amor La hija del dolor Yo soy la que no espera Tu tiempo se acabó Si este dolor durará por siempre No digas nada Vete de aquí Porque yo estoy Donde nunca voy Donde nunca fui Take it easy, baby La pasas así Ya se hace de noche Me tengo que ir Hey, María, tocó un poquito Eat the little baby Chippy, 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 chippy Bombón 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 Si este dolor Si este dolor Si este dolor por siempre Es que El mercurio lo tengo aquí Ya no digas más palabras, nena No tenés más micrófono Subiste Y no te olvides Nunca quema Estamos en Santiago Pronto vamos a tocar Esta canción Durará por siempre Por eso mismo yo la hice así Una canción La canción sin fin Oh Oh Esta canción Durará por siempre Por eso mismo yo la hice así Una canción Sin amor Sin olor La canción sin fin Ella está por embarcar Quizás consiga un pasaje en la boda Ella está por despegar Ella se va Ella viaja sin parar El viejo truco de andar por la sombra Ella va por sobre el mar Ella se va Pasajera en tránsito Pasajera en tránsito Pasajera en tránsito Pasajera en tránsito Masajera en tránsito Masajera en tránsito Transitándo los lugares ciertos Un amor real Es como dormir y estar despierto Un amor real Es como dormir en aeropuerto María, quiero hacer un regalo Quiero hacer un regalo A la gente que me escuchó Cuando llega el chico acá Hubo un tiempo que era muy hermoso Y tu vida de la vida Guardaban todos los sueños La cajita se costaba Y un vapor que finca siendo Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para todos los sueños Sí Gracias, Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!